Hola a todos, soy Dan, Dan Vive, y hoy en Dan Vive vamos a estrenar una nueva sección que se va a llamar Dan Vive Mascotas y vamos a ver los 5 objetos más extraños que hay aquí en mi tienda de mascotas Iba andando yo por la calle y me he encontrado con una amiga mía y que es mi amiga Sola, como lo habéis visto en otros vídeos y hablo con ella y le digo yo, oye, tú que eres mi amiga, sabrás de mascotas y esas cosas, ¿no? y me dice... No, no sé de mascotas, no sé, mira, 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 mira esto, ¿qué es esto? ¿Vosotros qué le diréis? Son perros ¿Eh? No Bueno, una vez visto esta demostración de que el mundo de mascotas a poquito yo creo que va a estar muy interesante este vídeo y no va a acertar ni un objeto que den Si hacemos apuestas, ojalá no, ¿eh? Ojalá no Así que bueno, dentro, intro Bueno, antes que nada vamos a saludar a la primera persona que comentó el vídeo anterior que lo vamos a dejar aquí abajo y no olvidéis que el primero que comentes tendrá un saludo en el siguiente vídeo Vamos ahora a por el primer objeto que tiene que adivinar Tienes que adivinar qué es lo que es y para qué sirve Vale Vale Y aquí está el primer objeto Puedes ponerlo por aquí Y adivina qué es esto Esta es fácil, ¿eh? Vamos a empezar a poner algo más facilito O sea, tienes que adivinar qué es lo que es y cómo se utilizaría y para qué sirve Yo voy a tomar el nicho Ay, pues sí, hijo, no sé Mentira, esta es Esta es fácil Ahora es bueno, está bien, no Una correo para perro, ¿no? Vale Ah, aquí se pone la manita Sí Porque es muy moderna Y ahora, mira Pero te lo tienes que agarrar ¿Qué? Ah, que lo tienes que lo enseñe tú Hombre, tienes que saber cómo se utiliza Sería como un fleshy, ¿vale? Y es una correita que iría amarrada Porque cuando vayamos a correo O que no podemos utilizar mucho las manos Pues se amarra aquí Y después aquí amarríamos al perrito Y es como eso, un fleshy Si tú quieres que el perro se pare Y no sabes cómo Porque no tiene un botón como el que es normal Pues darías un golpe brusco Más brusco ¿Ves? ¿Ves? Y ya El perro no podría seguir, ¿vale? Que se llama Licinus Que es herida la marca, ¿eh? Pero están chulísimos Súper modernos Bueno chicos, ha aceptado el primero Y ahora vamos con el segundo Así que... Sara, ¿estás lista? Sí Este es el objeto ¿Es un delantal supuestamente? Jajaja Podría ser, pero... Ese es el objeto del objeto Para un animal Pero no sé cuál Digo yo Bueno Por ahí va a encaminar Sí, más o menos Voy a estar intentando imaginarme El bicho de pie ¿Para qué animales? ¿O qué crees que puede que sea? Por su forma Un delantal No es ¿Por qué? ¿Por qué tiene el agujerito ese aquí? Es que eso es lo que estoy pensando Está más complicada, ¿ya? ¿Te rindes? ¿Esto es para una tortuga? No, no es para una tortuga Esto es un casco Tampoco no es un casco Esto no es un coletero tampoco Tampoco Esto es una prenda de ropa, por supuesto Bueno, por lo menos No lo has acertado Este no lo has acertado Pero bueno Y va bien encaminada, ¿vale? Esto es un objeto Una prenda de ropa, como ha dicho, ¿vale? Y sirve para los agapornis, ninfas o pájaros, varios que entran aquí, ¿vale? Porque esto es un pañal para los pájaros, ¿vale? Esto se colocaría en el pajarito, ¿vale? Se colocaría por aquí sus patitas Y esto después lleva aquí Que esa parte no te la he enseñado Ah, eso es hacer trampas No, no, no Llevaría aquí un algodoncito, ¿vale? Que se colocaría aquí Para que cuando el animal se haga sus necesidades Pues después le cambia el algodoncito y ya está Y así podrías tener suelto a los agapornis y eso por casa Y no mancharía nuestra casa o a nosotros mismos, ¿vale? ¿Aquí qué? ¿Se supone que van las patas? No, aquí va la cola ¿Vale? Y aquí iría a bajar aquí Y aquí la cabez Iría como un petito Iría como un petito así Más o menos Que es difícil de explicar, ¿vale? Iría como una cosita así Y ahí por aquí la cola Casi un de del tan Casi, casi Bueno chicos Vamos ahora a por el tercer objeto Y es este, es hora Tachan, tachan Apagamola No vale leer, ¿vale? Aún así no sé si está en español Pero bueno Intenta adivinar qué es eso Por el peso Que pesa un poquito Es un dispensador de agua No, no es eso ¿Un dispensador de comida? ¿De chucherías quizás? Eh, sí, bueno Pero que es para ti un dispensador Lo que pasa es porque sale comida de aquí Tens de comida Y el animal, por hecho que sea O lo que sea Y lo saca Y ya está Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Que suero venido Bueno, es un juguetito, ¿vale? Para que el animal lo tenga la mascota Sobre todo para cuando nos vamos de casa, ¿vale? Y entonces aquí Pues como bien ha dicho Sola Se introduciría la chuche Que le damos a nuestra mascota Y entonces el animal Pues jugando con el juguete A la vez va sacando también esa chuche Y pues la duración del juego Pues aumenta más, ¿vale? Pues sería para eso, ¿vale? Con que muy bien Muy bien, Sola Bueno chicos Vamos ahora por el cuarto objeto Y esto se va complicando Un poquitín más Así que bueno, Sola Este es el cuarto objeto Que le damos a tener más pequeño No vale leer, no vale leer Tienes que adivinar un poquillo Más o menos por lo que te parezca ahí Es un spray para... ¿Pulgas? No ¿Pío? ¿De alpates? No Es un spray bueno Este tiene para... Sí, bueno Es un spray A ver Es un spray O sea, me refiero a que es un spray Pero que no es para eliminar ningún insecto Ni ningún parásito ¿Para suavizar el pelo? No No, no es una condicionada ¿Champú? No Un tonico natural, ¿de qué? No Es natural Es de una planta natural Y sirve para los gatos ¿Para los oídos? No ¿Para humedecer las uñas? No ¿Cuando los gatos se portan mal ¿Echamos esto? No Eso es eso de hablar Te rindes, ¿no? Bueno Esto es una planta natural ¿Vale? Que está hecha de Cacnín ¿Vale? Y es una planta que para los gatos Es como una especie de droga ¿Vale? Es algo que la atrae Un montón Sí, es más o menos parecido ¿Vale? Esto es para cuando a nuestro gato Le compramos un rascador Y no le hace ni caso O le compramos un juguete Y no le hace ni caso Pues le echaríamos este producto ¿Vale? Y el gato que se vuelve loco, loco, loco Completamente con eso Vamos a tener un pollo total Totalmente O incluso si tu gato no te hace caso Échatelo a ti mismo Y se vendrá contigo Bueno, todo eso sirve, ¿vale? Así que Así que Completamente natural Es una hierba, ¿vale? Y la hay en formato líquido O en formato hierba, ¿vale? En formato sólido Que se introduce dentro de algunos jugos Vamos Lo que es técnico sería hierba, la tuna, ¿no? Sí, es capnil ¿Vale? Si lo vayas a buscar en tienda Se llama capnil Bueno chicos Vamos ahora a por el quinto Y último objeto Y Zora Es este Lo tienes que alinear ¿Qué es lo que hay? ¿Y para qué sirve? Esto tiene líquido por dentro Vale ¿Se puede meter al congelador? No Se podría Pero No hace falta Esto es A ver, no, no No se ve todo Como una manta Sí, es una manta Va Va Esfriado, calentado Es que no me sale el nombre Pero estoy segura de lo que es Vaya Sí, sí, va por ahí Va por ahí Bien cambiado ¿Cuál es tu conclusión final? Una manta térmica Más bien lo contrario Para enfriar Sí señores Es una manta De frío Que se llama Como ha podido observar un poco Zora Con su tacto La sensación que da Es de frío Y contra más calor Estemos nosotros O sea, contra más caliente estemos O el perro en este caso ¿Vale? Más frío da la manta Es un líquido especial Que no hace falta Ni meterlo en el congelador Para nada Y eso también Contra más presión Más frío O sea que Esto es, por ejemplo Para los perros que le dan ahora Cuando estamos llegando El veranito Que le dan golpes de calor Y todo eso Pues con todo Con esta manta Ahorraríamos que le pasara Esas cosas Así que Esto está muy guay Vale, yo alguna vez en verano Me vendrán a ponérmelo por aquí Así que también Lo he podido hacer Para nosotros He aceptado todo Al menos dos Bueno Una y media Bueno chicos Si os ha gustado este vídeo Y queréis más cositas relacionadas Así con mi tienda O cualquier otra cosa Sí, porque tienes cosas más raras todavía Exactamente No olvidéis darle a like Compartir este vídeo Para que todo el mundo conozca Estos objetos extraños Y bueno Que nos vemos en el siguiente Dan vive Hasta la próxima Ah, ¿que lo digo yo? Ah, bueno Vale Bueno Antes que nada Vamos a la Poner Bueno Bueno Chicos Vamos ahora ¿Cuál va? 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 Gracias por ver el video.